Conscientes de que la poesía por otros medios es otra cosa distinta a la escrita, en verso o en prosa que aparece en estas páginas, pretendemos y deseamos al menos que su contenido y o su forma sirvan para alentar en un camino de ida y vuelta esa otra poesía para la revolución de la vida cotidiana. En realidad la palabra, a mi puesto poeta y me quedo mucho de que no soy poeta, no creo que lo sea, desde luego pienso que la poesía es la única manera hoy en día de retotraernos a imaginar, volver a hacer funcionar la palabra en lo sonoro y en la imaginación, es el camino directo a la acción, a la forma en que nosotros nos relacionamos entre nosotros y con la madre, con la naturaleza. Entonces, eso es el camino y es la poesía. Otra cosa es que haya poetas que tengan esta perspectiva o no. Estuve pensando que se podía actualizar algún tipo de imaginación que en los pueblos y en la historia ha funcionado en los textos y ha hecho a la gente por cambiar su vida, cambiar sus relaciones, su sistema económico. Y bueno, al final me di cuenta de que había siempre una estructura leyendo textos sagrados, textos apocalípticos, como una estructura en tres fases, que yo pienso que termina siendo algo psíquico, es como una función del deseo. Como una primera fase en la que uno cada vez es más consciente de que este mundo no es el que nos merecemos y cada vez más consciente de la oscuridad, en este caso, de la excesiva luz. Cuando decimos Apocalipsis, generalmente se nos va a entender una especie de fin de la historia. Y realmente ese no es el sentido de los libros de Apocalipsis para nada, a pesar de que no lo venga Hollywood y el mercado así. Como esto se ha acabado y prácticamente tendrá que ir a otro planeta para seguir haciendo los libros. No se ha acabado, sencillamente la Apocalipsis es percatarse de que hay algo viejo, en este caso, algo de la figura del padre, y hay mi quiero hacia lo nuevo. Y el sonido tiene el peligro de producir una llamada a la acción. Eso, después de años leyendo los textos sagrados, el cambio, la inflexión del cambio desde el mundo antiguo hacia el mundo que nos merecemos y el que queremos, está fundada en experiencias de ese tipo, que son epifanías. Lo que nos lleva a pensar que muchos problemas que ha habido con nuestras expectativas de cambio y que se han fundado en proyectos racionales, abstractos, y yo pienso que la revuelta que necesitamos tiene que haber una diarística entre la razón, el pensamiento, la emoción, lo que es posible, pero sobre todo la esperanza, la claridad de que es posible, está sucediendo. Entonces, ahí el sonido cobra su función. Lo antiguo sería el padre, toda la primera parte del libro está basada en silencio, en la no respuesta, en ese aspecto que tenemos, y ahora ya exageradamente separado de los demás, nos quieren separar, nos quieren situar en un aspecto técnico que es inhumano, los hermanos, pues nosotros no estamos, nuestra forma de vivir no es esa en la que nos quieren meter. Está el quiebro, que está basado en cinco danzas que además tienen relación con los elementos de la tierra, son las hijas, digamos, y luego está el tiempo presente, que es el rumor de Fuentesacra, donde yo me encuentro con los textos sagrados, y ese encuentro es un oro de lectura, digamos, mutua, que en el fondo es lo que estamos haciendo aquí, o sea, juntarnos a utilizar la palabra, la leeremos, pero es lo mismo que hace una parroquia, es lo mismo que es todo un sucedáneo, digamos, de lo que siempre se ha hecho, que era leer en común. Pero en la sociedad herética nuestra, que tú condesciendes dentro de nuestro humillado corazón, despreciamos tu ocio y tu trabajo por igual. Quiero repetirte que sabemos en esta noche, que es igual a todas las noches campesinas que perdiste, que cada segundo aumenta nuestra certidumbre de un muerto gozo. Padre, tu hijo es negro, de negritud que es odínica, inversión, vuelo nocturno de tambor y hálito desde las aguas negras que bautizan el instante del coma angélico. Negro que escucha lo que toca, negro que toca lo que escucha. Cuando nombra la vida sin mediación, cuando se transforma como río hermético, destruye la norma, el tabú y la culpa. Destruye sin aspaviento, sin tragedia, solo mira a los ojos y nombra y es bella. Al nombrar cotidiano y es bella, al nombrar medio apocalíptico, afirma lo único desde la nada, revolucionariamente ignorando la palabra revolución. Padre, 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 todo lo que nos diviniza es gratis, madre. Tal como dejar el muro civilizatorio para entrar en desierto, para buscar la tumba donde dormir. Tal como dejas la música utilitaria del mundo de tus padres para mascar madre tierra. Tal como fotopsia de sol invicto en tu retina cuando callas y saludas horas. Las manos hacia la esfera hasta que la bola de fuego haya macerado tu piel de oriente a occidente. Tal como escuchas más que transpiras por esa carne podrida en tu cátre, cátre mortaja, ya objeto. Tal como escuchas el desierto fuera y el desierto tuyo, o propias lágrimas de gracia meando la glotis de lava. La seca palabra del hermano que te visita con mismo hábito nicótico en lengua para solo cambiar el sonido de palabra de hermanos en laura. Un día, un día de cada siete, día del Señor, los seis en que vuelves a escuchar la arrítmica de tu latido y el grito de la muerte, de la fusta contra tu piel. ¡Cristo! 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 Para solo salir del huevo ascético a respirar el nombre de Jesús en tu ombligo. Respirar solo, pues respirar es canto de exicasgo que deja atrás la imagen falsa de los días del dinero, pues la fantasmagoría del desfile de los cuatro elefantes digitales se retira para venguar hacia la verdad acústica. Respirar, del canto con mis hermanos en el monasterio, que ha de ser unísono hasta unitivo descenso desde meteora al octavador escroto vuelo de Dios. Sociedad económica del canto común del que comen por fuera y suyo dentro. Música, mal hizo el desvío polifónico en devolverte al negocio. Antonio, he leído la genealogía de tu música heredmítica, que purificó la falsa imagen del mundo de la representación hasta el crujío de la roca, el susurro onfalosítico del yoga crístico y el coro monádico de la ciudad de Dios. Así sea, en el amén, respirar. ¿Creerías que ha vuelto el absolutismo del silencio, el simulacro y el bozal a prohibirte cantar con tus hermanos? El viejo diablo, tu cuerpo, invade tu cuerpo, espíritu, con nuevo código, BINARIO, BICONTROL, BICONTROL, BICOLOR. Resiste nuestro antiguo coro de traslúcida arena y al resistir, nuevo. Hoy siempre la rinja erecta al olor cicla. Hoy siempre los pezones mellizos se median. Hoy siempre la nigra fermosa del jugo. Hoy siempre resuena el templo y el escatre. Hoy siempre el gracioso paladar ya vibra. Hoy siempre llena ya grieta de esta tierra. Hoy siempre de gemido de luna improducta. Hoy siempre de ombligo de mi raidón. Hoy siempre canción metamorfa hacia el ave. Hoy siempre estrofa muerta, estribo vivo. Hoy siempre desnudos ya ceniza el manto. Hoy siempre que cubría la flor en mercancía. Hoy siempre morar en la granja ya solos. Hoy siempre dar amor en el canto anterior. Hoy siempre el dos soluto en uno. Hoy siempre adiós 01110010011100. Hola orgasmó. Hoy siempre hielo aullar del yervo higiénico. Parra moving mañana. cantando en frenético, enfrentico del inmune, murico, ama, ama, ama.